Ama tu jodida vida, toma fotos de todo, dile a las personas lo que sientes por ellas Habla con extraños, viajas, cosas que te de miedo hacer Y si alguien te dice algo, que chinga su madre Al final estaremos muertos y nadie recordara lo que vivimos Así que toma tu vida y conviértela en la mejor historia de todo el maldito universo